¡Ey! ¿Qué lo que chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y en el vídeo de hoy os traigo esta pedazo casa de aquí para que la hagáis en survival, una casa un poco medio avanzada para survival pero que queda genial. Si os gustan este tipo de vídeos, suscribiros activando la campanita, dejar vuestro like y comentario y dicho esto, empezamos con el vídeo. Vale chicos, mirad, lo primero os voy a decir los materiales básicos que vamos a utilizar y luego haremos las decoraciones, ¿vale? Usaremos tablones de madera de roble, escaleras de roble, panel de cristal, tronco de roble, escaleras de abeto y tablones de madera de abeto, ¿vale? Una vez dicho esto, lo que tenéis que hacer es poner un tronco de madera de roble de 11 bloques de alto y contando desde este, contáis 16 y colocáis este en el 16, ¿vale? Así. Y hacia atrás, contando desde este, vais a contar 10 bloques hasta aquí y vais a colocar este tronco, ¿vale? Una vez tengáis hecho esto, que sería la base principal, lo que haremos será dejar dos bloques aquí y colocar otro de estos de 11 de alto, ¿vale? En la parte de atrás haremos exactamente lo mismo, ¿vale? 11 de alto y aquí lo que haremos será colocar tres escaleras, dejar un bloque y colocar otro de estos, ¿vale? Así. Y en la parte de esta haremos lo mismo, ¿vale? Esto sería para coger la forma de la casa y ya hacerla mucho más sencillo, ¿vale? Mirad, quedaría así, ¿vale? Mirad, lo que vamos a empezar haciendo sería la parte esta, ¿vale? Vamos a colocar tres escaleras así por cada lado y vamos a subir con bloques por aquí y vamos a dejar un hueco en medio, ¿vale? Sería así, ¿vale? Colocamos escaleras por arriba y escaleras por abajo, ¿vale? Mirad, os lo voy a explicar otra vez, así. Bastante sencillo, ¿vale, chicos? Cogeis así y en este lado hacemos lo mismo que en el lado contrario. Son tres bloques de alto y en el tercer bloque vamos a colocar escaleras del revés, ¿vale? Quedaría así, mirad. Ahora por aquí hacemos lo mismo, ¿vale? Por aquí y en la planta de abajo haremos las entradas en la parte laterales, ¿vale? Que sería esta parte y esta parte, ¿vale? La entrada es muy sencilla de hacer, mirad. Lo que hacemos es hacer esto así con un bloque ahí y esto así igual con un bloque en medio, ¿vale? Quedaría así y así. Aquí en medio, ¿qué hacemos? Os preguntaréis, pues nada, colocamos dos escaleras y aquí tendríamos una entrada, ¿vale? Ahora nos vamos para la parte contraria y haremos lo mismo, ¿vale? Colocaremos esto por aquí, esto por aquí, así y esto por aquí, ¿vale? Dejaremos aquí dos bloques en medio y aquí colocaremos esto, por aquí, por aquí y por aquí, ¿vale? Colocaremos cristales alrededor, ¿vale? Importante colocar panel para que os quede mejor y además en survival no gastaréis tanto cristal porque el bloque gasta más. Colocaremos todo esto por aquí y tendríamos la primera parte hecha, ¿vale? Esta parte de aquí iría tapada así porque esto no se ve, ¿vale? Aquí va la escalera para subir al piso de arriba. Mirad. Una vez tengáis esto hecho, lo que vamos a hacer es colocar con tablones de madera de abeto por aquí el piso de arriba. Que si lo podéis ver aquí, os lo voy a enseñar para que lo veáis, sería en el cuarto bloque, ¿vale? ¿Veis? Aquí tendríamos un piso extra, luego subiríamos a este y luego tendríamos este, ¿vale? Que es muy sencillo de hacer, mirad. Lo único que hay que hacer es colocar esto, un bloque por fuera de la casa, ¿vale? Lo vamos haciendo así alrededor y lo juntamos con todo, ¿vale? Haríamos así, haríamos por aquí y juntaríamos con este, ¿vale? Por aquí. Una vez tengáis esto, lo que tenéis que hacer es rellenar toda la parte de dentro que sería el suelo, ¿vale? Lo vais rellenando por aquí, que esto es bastante sencillo y luego pasaríamos a la parte de arriba, ¿vale? Una vez tenga esto rellenado, pasamos con la parte de arriba. Vale, chicos, mirad. Una vez tengáis rellenado esto, lo que vamos a hacer a continuación es aquí la entrada de la siguiente planta, ¿vale? Colocaremos dos escarillas al revés y dejaremos aquí la entrada abierta. En este lado haremos exactamente lo mismo, ¿vale? Dejaremos esto colocado así. Ahora, en el lado este, que es el lado diferente, lo que vamos a hacer es colocar esto así hacia arriba, ¿vale? Y una vez lo tengáis, vais a colocar dos bloques en medio y dentro vamos a colocar cristal, ¿vale? Quedaría así. Y en este lado de aquí, que sería el mismo lado que enfrente, lo hacemos ya y así lo hacemos al toque mi rey. Rapidísimo, ¿vale? Mirad, quedaría así. Y aquí en medio colocamos esto, por aquí cristal y por aquí cristal, ¿vale? Una vez tengáis eso hecho, lo que vais a hacer aquí es lo mismo que hemos hecho en la parte de abajo. Colocaremos esto así, esto así y colocaremos las escaleras por aquí al revés, ¿vale? Aquí haremos lo mismo, ¿vale? Igual, colocaremos esto, colocaremos esto hacia arriba y por aquí también. Y por ahí colocaremos escaleras al revés al toque, ¿vale? Ahí está y por aquí. Luego colocaremos los cristales como antes, ¿vale? Facilísimo. Por aquí haremos lo mismo, ¿vale? Así, así por aquí, por aquí y por aquí también. Igual, ¿vale? Y aquí, pues, más de lo mismo, chavales. Igual, una ventanita así, exclusiva, ¿vale? Le ponemos esto por aquí, esto por aquí, así, ¿vale? Y aquí cerraríamos así, perfecto. Una vez tengáis esto, lo que vais a hacer es colocar otro bloque de abeto por encima, ¿vale? Del que ya teníamos aquí, ¿vale? Un bloque por encima. Mirad, tendría que daros así, ¿vale? Y vais a rodear todo y vais a rellenar por dentro otra vez, ¿vale? Y una vez que yo lo tenga relleno, iremos con la tercera planta y haremos las decoraciones y dejaremos la casa super exclusiva. Así que chicos, vamos con la tercera planta. Vale, chicos, mirad, la tercera planta sería exactamente igual que la segunda, ¿vale? La primera es la única diferente, mirad. La voy a hacer con vosotros, por si os habéis perdido algo, pues para que no, para que la hagáis bien, ¿vale? Para que lo dejéis al toque, mirad. Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Colocaríamos aquí dos bloques, esto por aquí y esto así. Y en este lado haríamos lo mismo, ¿vale? Colocaríamos esto por aquí, aquí colocaríamos dos bloques y esto por aquí, ¿vale? Luego por encima de esta planta ya iría el tejado, ¿vale? Pero eso de momento lo vamos a dejar. Mirad. Ahora, colocamos aquí esto, aquí esto, luego aquí esto, así, ¿vale? Esto por aquí y esto por aquí. Aquí colocaríamos dos escaleritas al revés, por aquí, ¿vale? Y aquí colocaríamos lo mismo, ¿vale? Esto por aquí, así, esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí, al toque, ¿vale? Y aquí colocaríamos pin, pin, pin y pan, 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 ¿vale? Así, ahí estaría, ¿vale? Una vez tengáis esto colocado, lo que vais a hacer es poner los cristales, ¿vale? Que sería con panel, como os he dicho antes, para gastar menos, ya que si colocáis bloque vais a tardar más en conseguirlo, pero tampoco se tarda mucho. Así que mirad. Ponemos esto por aquí y esto por aquí. Y una vez lo tengáis, vais a colocar las escaleritas aquí al revés y aquí colocaremos, lo que os he dicho, el panel de cristal, ¿vale? Súper sencillo, mirad. Colocamos el panel por aquí dentro, así, y por aquí, ¿vale? Así. Y aquí, pues lo mismo, ¿vale? Podéis colocar bloques si os gustan más, pero estas ventanas, como son así, como salidas hacia afuera, el panel queda genial aquí, como así, pillado. Me gusta bastante. Así que vosotros, si queréis poner bloque, os ponéis bloque. Y si queréis panel, pues panel. Lo que más os guste, chavales. Así que mirad. Una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es coger losas de piedra, ¿vale? Vosotros en survival, pues las tendréis que hacer, pero tampoco se trata mucho en hacerlas. Podéis coger estas o las de piedra normal o de guijarro, ¿vale? Las que queráis. Y vais a colocar un bloque por fuera, así, el tejado, ¿vale? Como lo de abeto, como los tablones que hemos colocado, pues el tejado igual, ¿vale? Iría por aquí y rodeamos todo entero, ¿vale? Un bloque hacia afuera, por aquí, ¿vale? Y aquí tendríamos el tejado. Una vez tenga relleno el tejado entero, lo que haremos serán las decoraciones y os explicaré cómo hacer las escaleras por dentro y por fuera. Así que, chicos, ¡vamos con lo siguiente! Vale, chicos, mirad. Una vez tenéis el tejado relleno entero, lo que vais a hacer es, con escaleras de abeto, colocarlas a la altura de aquí, ¿vale? Y vais a ir colocándolas así. Mirad. Muy sencillo, ¿vale? Las colocáis a la altura de aquí, ¿vale? Así. Lo que hacéis después es tapar por aquí, por aquí y por aquí. También, si queréis, podéis cambiar el tipo de madera, depende de los árboles que os encontréis en survival, ¿vale? Mirad. Colocaríamos esto por aquí y esto por aquí, ¿vale? Y por este lado haríamos lo mismo, ¿vale? Colocaríamos esto por aquí, así como que sobresalga un piquito, ¿vale? De las escaleras, ¿veis? Así. Aquí taparíamos y por eso os he dicho que por dentro lo podéis tapar con roble porque esa parte no se vería, ¿vale? Que sería la parte de aquí, mirad, ¿ves? Esta parte no se vería. Vale, chicos, una vez tengáis las escaleras puestas por este lado, haremos lo mismo para que nos quede simétrico y podamos subir a la casa por los dos lados, ¿vale? Mirad. Colocaríamos esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí, ¿vale? Rellenaríamos esto por aquí entero, ¿vale? Y por este lado rellenaríamos igual, ¿vale? De la misma manera, por aquí y por aquí, perfecto. Una vez tengáis eso hecho, lo que vamos a hacer es la subida a la parte de arriba, ¿vale? La podéis hacer por aquí, que es como yo la he hecho, mirad, colocáis esto aquí, así para que no se vea, ¿vale? Mirad, y esto aquí, ¿vale? Así. Entonces, aquí rompéis unos cuantos bloques, ¿vale? Para poder subir y ahí colocáis una escalera así que no se nota y ya estaría, ¿vale? Esto sería para subir al tercer piso, ¿vale? Para no hacer las escaleras por fuera, porque si no quedarían mal, ¿vale? Sería así. Ahora, una vez tengáis esto, lo que vais a hacer es coger una puerta de abeto, ¿vale? Y colocarla por el interior, ¿vale? Sería así, para que quede como por dentro de la casa, ya queda genial, mirad. Lo vamos a colocar así. Aquí abajo también, pero la colocaremos después, ¿vale? Porque habría que poner el suelo. Y aquí y por aquí también, ¿vale? Así, mirad, perfecto. Una vez tengáis esto, ¿vale? Lo que vamos a hacer serían las decoraciones y ya no nos faltaría nada más. Así que mirad. Para la primera decoración que vamos a usar, cogeréis un bloque de hierba, vais a hacer escotillas de abeto o las que podáis hacer, ¿vale? Y vais a coger unas hojas de árboles, ¿vale? Las que más os gusten, las que podáis coger, mejor dicho. Vamos a hacer unas decoraciones bastante bonitas, que serían como unas macetitas, así, ¿vale? Con las hojas que quedan genial, mirad. Lo vais a colocar así las hojas, ¿vale? Vamos a colocar una en esta esquina, una aquí, donde está el tronco de roble, ¿vale? Vamos a colocar aquí otra y aquí otra, ¿vale? Igual, así. Le ponéis las escotillas, las rodeáis. Esta hacemos lo mismo, por aquí y por aquí. Y en el otro lado, pues igual, ¿vale? Aquí en este lado yo no colocaría nada porque si no queda demasiado cargado, ¿vale? Así que mirad, nos venimos por este lado y colocaríamos lo mismo, ¿vale? Colocaríamos esto por aquí, colocaremos esto por aquí y por aquí, ¿vale? Así, por aquí y aquí haremos lo mismo, ¿vale? Unas macetitas que esto queda genial, mirad. Ahora, colocamos aquí, ¿vale? Así, por aquí, pim, pam. Y aquí arriba otra más, ¿vale? Por aquí, mirad, así. Que las decoraciones le dan un toque exclusivo a la casa, ¿vale? Porque sin las decoraciones está guapa pero no queda igual de bien. Con las decoraciones lo veis y decís, pero ¿esta casa de dónde ha salido? Mirad. Y lo último serían unas macetas, ponerlas por este lado, ¿vale? Por donde más os guste. Esperad, por aquí se me ha olvidado colocar los tablones de abeto, ¿vale? Que no os lo he dicho. Así que si se me ha olvidado a mí, a otros también se os ha olvidado. Así que mirad, por aquí colocaríamos esto, ¿vale? Así. Me queda genial. Y ahora colocaremos las macetas que nos faltan y colocaremos las últimas decoraciones para darle el toque maestro, ¿vale? Mirad. Las últimas macetas yo las pondría aquí y aquí, ¿vale? Que es la otra entrada de la casa. Por aquí y por aquí, ¿vale? Y en esta parte, vais a ver ahora, esta parte yo la dejaría así, sin nada, ¿vale? Para que no quede muy cargado, mirad. Como aquella parte. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Porque si ponemos demasiadas macetas, queda demasiado cargado, ¿vale? Así que yo lo dejaría así, ¿vale? Y lo que haremos ahora será coger una maceta, coger un montón de flores, ¿vale? Las que más os gusten. Yo cogería mezcladas, ¿vale? De las que podáis coger por ahí por el bosque. Y vais a colocar por aquí unas macetas que nos van a marcar la entrada, ¿vale? Mirad. Aquí vais a colocar diferentes flores, ¿vale? Las que más os gusten, las que queráis. Por aquí, pim, pam. ¿Vale? Las colocáis así, como queráis. Colocáis aquí otra, por aquí otra, ¿vale? Y en este lado vais a colocar exactamente lo mismo, ¿vale? Colocáis por aquí y colocáis por aquí, ¿vale? Aquí colocaremos igual la macetida por aquí, la florecita por aquí, pim, pam. ¿Vale? Lo colocamos así, lo dejamos bien aquí, así. Y lo que nos faltaría sería colocar unos farolillos, ¿vale? Con una valla de abeto y las puertas de la planta de abajo que tendréis que poner el suelo primero de abeto. Y luego colocar la puerta, ¿vale? Por la parte de dentro, que sería por aquí. Colocar la puerta por aquí. Y por el otro lado haríamos lo mismo, colocaríamos la puerta por dentro, ¿vale? Ahora, los farolillos los colgamos del tejado, ¿vale? De esta manera. Me queda genial, ¿vale? Vais a ver. Mirad. Colocaríamos esto colgando así del tejado. Por aquí. Por aquí. Y por aquí, ¿vale? Y si os parece que son pocos farolillos, podéis colocar aquí debajo uno por aquí, por ejemplo. Así. Podéis colocar uno doble aquí, ¿vale? Que queda como diferente. Pero como aquí no hemos hecho ninguna decoración, le podemos colocar esto aquí. Y nos queda genial, ¿vale? Así que chicos, acabado esto, nos faltaría poner algunas hojas más de estas en algunas macetas. Veis como esta, por ejemplo. Y ya tendríamos la casa acabada. Os he traído esta pedazo casa de survival. Así que, si os ha gustado el vídeo, suscribiros activando la campanita si aún no lo habéis hecho. Dejar vuestro like, vuestro comentario y compartid el vídeo con vuestros amigos para que lo vean. Y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.